Bienvenidos. Para nuestra comunidad académica, docentes, estudiantes, administrativos. Desde la Facultad de Estudios a Distancia, de Sala Santiago García Carvajal, docente de la Especialización en Alta Gerencia a Distancia. Tenemos varios temas preparados para nuestra comunidad académica el día de hoy y durante este tiempo. Varios ponentes para nuestro webinar, para nuestro ciclo de entrevista en alta gerencia. Hoy tenemos al doctor Julián Espinosa. Él es abogado de la Universidad de la Gran Colombia. Magíster en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana. Actualmente dedicado a temas de movilidad, investigación sobre temas de los recursos necesarios para mejorar la transitabilidad entre nuestras zonas, las zonas de desplazamiento, los bogotanos que sufren de tantos trancones y tantas dificultades para llegar desde sus sitios de trabajo. La polución ambiental, que es un tema a considerar bastante importante recientemente con todos nuestros problemas de emergencia ambiental por cantidades sólidas en el aire que respiramos. Las emergencias sobre el día sin carro, las dificultades que esto causa para las zonas aledañas, las consecuencias que trae en el comercio en Bogotá, las bicicletas que obviamente muchos bogotanos tienen la necesidad de utilizar, las congestiones que se crean en los portales de Transmilenio, la flota de buses de Transmilenio y todos los temas que están relacionados con el proyecto de movilidad, incluyendo el metro urbano. Doctor Julián Espinosa, ¿cómo está? Es un placer verlo nuevamente en la Universidad Militar. Gracias Santiago, gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto visitar la Universidad Militar Nueva Granada, me encanta el campus. Además, como usted decía ahorita, en Bogotá se está respirando un muy mal aire, así que venir a Cajicá y visitarlos es absolutamente alentador, muy complacido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias. El doctor Julián Espinosa ha sido ponente en otras ocasiones en nuestro ciclo de entrevistas en Alta Gerencia. Siempre nos ha iluminado, nos ha refrescado sobre temas de coyuntura nacional, sobre todo sobre temas importantes en Bogotá, lo que nos ocurre. En otras oportunidades nos ha hablado sobre temas de educación, educación pública, pero muy enfocado en temas de emprendimiento y movilidad, que han sido, digamos, sus líneas de trabajo en los últimos años, sobre los cuales hemos contado en la especialización en Alta Gerencia con el doctor Julián con sus aportes. Entonces, pues, bueno, no sé, doctor Julián, ¿qué nos podría comentar antes de su seminario? Sí, claro, Santiago. No, pues, como un abrebocas de lo que vamos a hablar. Básicamente es mirar cuáles son las condiciones actuales de la movilidad en Bogotá. ¿Qué hay y qué se viene en varios elementos? Primero, obviamente estamos en un debate muy álgido sobre el tema entre metro aéreo y metro subterráneo. Entonces, vamos a hablar un poco sobre qué le conviene más a Bogotá, qué necesita Bogotá y cómo lo podemos hacer realidad. Vamos a hablar también sobre el sistema integrado de transporte público, qué ha pasado con la implementación de ese sistema que viene ya de tres alcaldías y que, pues, no ha logrado la implementación completa que se requiere. ¿Qué ha pasado con Transmilenio en toda la ciudad? ¿Cuál es la perspectiva de Transmilenio? ¿Qué se viene para Transmilenio? El debate de Transmilenio por la séptima. Bogotá, capital mundial de la bicicleta. Entonces, ¿cuáles son los medios alternativos de movilidad y cómo se articulan? ¿Qué está pasando con los temas de contaminación para esos temas de movilidad? ¿Qué sucedió con la licitación de los últimos buses de Transmilenio, que no trajeron efectivamente los buses eléctricos? En fin, vamos a abordar muchos temas, muchos temas, incluyendo el de la descentralización, para empezar a revisar qué se viene para la movilidad de Bogotá, cómo podemos mejorar la calidad de vida en Bogotá a partir de la movilidad y qué tan relevante es este problema para todas las personas de la ciudad. Bueno, vamos a hablar sobre los retos y perspectivas de la movilidad en Bogotá. Mi nombre es Julián Espinosa, pueden seguirme en redes sociales como arroba julianesbogotá. Bueno, ¿en qué está Bogotá en este momento? Hay un atraso en la construcción de las principales troncales de Transmilenio. Ustedes se fijan, no han construido la avenida Boyacá, no han construido la avenida 68, no hay un transporte, digamos, orientado hacia la carrera séptima, en fin, estas avenidas dejaron de construirse porque efectivamente no hubo voluntad política para trabajar el occidente de Bogotá. Es decir, sobre la avenida Boyacá están cuatro de las localidades más grandes de la ciudad, Suba, Engativá, Kennedy y Ciudad Bolívar, todas superan el millón de habitantes y no tenemos un sistema de transporte. El actual alcalde está muy orientado a trabajar el sistema de la carrera séptima, Transmilenio por la séptima, pero no se debe olvidar que necesitamos en realidad Transmilenio por la avenida Boyacá, que es una avenida que está destinada a transportar entre 40 mil y 50 mil personas horas sentido. ¿Qué ha pasado con el tema del SITP? Ha habido un incumplimiento sistemático del distrito, no solo de la administración de Peñalosa, sino también de la administración de Petro. Les cuento, en el año 2003 había más de 19 mil buses tradicionales. A este año tenemos cuatro, al año 2018 tenemos 4 mil 500 buses tradicionales. Esa disminución se tenía que hacer con un mejoramiento de la flota del SITP, pero lo que hoy tenemos es que hay una proyección de 5 mil 475 vehículos, pero en realidad solo están operando 1 mil 403 vehículos. Es decir, estamos operando con el 26% de la flota proyectada, con un déficit del 74% del SITP. Frente al tema del metro, pues estamos en el debate, metro aéreo o metro subterráneo. Los dos tienen pros y contras. ¿Qué necesitamos en Bogotá? Necesitamos metro, porque tenemos más de 14 estudios de metro y en realidad siempre por temas políticos no se ha implementado un metro. Entonces, hay un metro aéreo en este momento en estudio, creemos nosotros que debe hacerse el metro, cualesquiera que sea. Tenemos que trabajar para que se haga la avenida longitudinal de Occidente. Eso no ha tenido la voluntad política suficiente y necesitamos un corredor de Occidente que permita que, porque no entren a la ciudad, los buses de carga, el transporte de carga, que es lo que ocasiona gran cantidad, tanto de polución como de trancones en la ciudad. Y por supuesto necesitamos el cable aéreo de San Cristóbal. Un cable aéreo que Peñalosa no quiso realizar y que lo necesitamos para empezar a hacer todo un sistema multimodal en la ciudad. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas? Necesitamos descentralizar la ciudad. Tenemos hoy que hay casi 12 millones de viajes en los diferentes medios de transporte en la ciudad de Bogotá. Necesitamos disminuir ese número de viajes. Y para disminuirlo necesitamos trabajar en que se haga en cada localidad de Bogotá las condiciones para que la gente viva, trabaje, estudie y haga todas sus actividades en cada una de las localidades. Una localidad como Kennedy tiene aproximadamente 1.250.000 habitantes. Es decir, es el doble de Bucaramanga, es del tamaño de Barranquilla. Entonces no estamos hablando de que es un conjunto de barrios, es una ciudad. Y como ciudad necesitamos generarle condiciones en torno a esa ciudad para la gente no tenga que transportarse de Kennedy hacia otros lugares. Eso mejora la movilidad. Necesitamos hacer ciudadelas locales. Trabajar para que cada localidad tenga condiciones que le permitan a la gente no transportarse lejos, sino vivir en torno a la localidad. Necesitamos terminar Transmilenio, necesitamos mejorar la infraestructura para el tema de bicicletas y para el transporte multimodal. Si bien tenemos una infraestructura de más de 450 kilómetros de bicicletas, necesitamos trabajar para que haya mejor seguridad, mejor iluminación y carriles exclusivos de bicicleta y por supuesto hacer la avenida longitudinal de Occidente. El reto es cumplamos los planes de desarrollo. Terminemos Transmilenio, mejoremos en cultura ciudadana, fortalezcamos los modos no motorizados y giremos una alternativa para el tema de la infraestructura de la bicicleta. Pueden ser las autopistas aéreas. Y trabajemos en cultura para evitar el fenómeno de los colados en Transmilenio. Necesitamos una mejor movilidad para mejorar la calidad de vida de toda la gente que habita Bogotá. Bueno, retomando sobre la intervención del doctor Julián Espinosa, ha cubierto varios temas muy importantes sobre reflexión para nuestra comunidad, desde nuestro posgrado y nuestra comunidad académica en general, básicamente pues los temas relacionados y derivados de las consecuencias no intencionales y no deseadas sobre los efectos negativos que pueda tener la movilidad, como la polución ambiental, el desplazamiento de, digamos, emprendimiento, etc. Pero también queremos darle paso a algunas de las preguntas que tienen nuestros estudiantes, específicamente con el estudiante Camilo Alfonso. Muy buenas tardes, mi nombre es Camilo Andrés Alfonso, estudio Derecho y mi pregunta va para los problemas de movilidad en Bogotá. En cuanto a qué tanto influye los problemas de movilidad en el ambiente y sobre todo sabiendo que estamos en un furor en el cambio climático. Bueno, la influencia es absoluta. Todos los sistemas de movilidad tienen que estar orientados hacia el tema ambiental, hacia la disminución de la contaminación. Un poco lo que sucedió con la compra de los buses Euro V6, pues es un error de la administración Peñalosa, porque tuvo la oportunidad histórica de renovar la flota con buses eléctricos y volvió a comprar buses de diésel, prohibidos en Europa. Entonces, la flota eléctrica es muy pequeña, la flota de gas es pequeña, comparada con los buses que están movilizados a diésel. Entonces, todos los temas de movilidad tienen que ir orientados a eso. Hay hoy exención, por ejemplo, del pico y placa para las personas que tengan carros eléctricos. Necesitamos además más exenciones de impuestos, que lleguen vehículos eléctricos muchísimo más fácil a Bogotá y que sean de más fácil la adquisición. Un vehículo eléctrico hoy, el pequeño de Renault tiene un costo como de 45 millones de pesos y desde ahí en adelante hay vehículos de 120 millones de pesos, son vehículos costosos. Necesitamos que esos vehículos sean vehículos económicos, asequibles a la gente. Obviamente, el tema de la bicicleta se vuelve un reto enorme porque esa debería ser la forma de transportarse en Bogotá, pero para eso tenemos que mejorar la calidad del aire, tenemos que garantizarle seguridad a los ciclistas y tenemos que garantizar las condiciones ambientales para que una persona no se enferme haciendo ciclismo urbano cuando se está transportando. Entonces, por supuesto, todos los sistemas de transporte modernos tienen que ir orientados hacia la disminución de la contaminación de manera ostensible. Bueno, de nuestra comunidad administrativa, pregunta Sandra. Mi nombre es Sandra Romero, trabajo en la parte financiera. Mi pregunta es, ¿qué nuevas tecnologías se han implementado para mejorar la movilidad de aquí a 20 años? Tenemos un reto gigante y es trabajar los sistemas de transporte a partir de la energía solar. Inclusive los vehículos eléctricos, cuando las baterías empiezan a dañarse, generan una alta contaminación. Hoy necesitamos empezar a mirar sistemas de transporte que utilicen el sol como forma de desplazamiento que no genere polución. Ese es uno de los grandes retos. Y el segundo reto, pero es mundial, es la descentralización. En Bogotá tenemos un problema gigante. Usted ahí encuentra todas las universidades, el grueso de las universidades las encuentra en el centro de Bogotá. Entonces, eso hace que una localidad como Candelaria o la localidad de Santa Fe, que son localidades, la Candelaria como de unos 70 mil habitantes y Santa Fe aproximadamente de 250 mil habitantes, tengan una población flotante de más de 3 millones de habitantes. Entonces, el hecho de descentralizar es generar, por ejemplo, centros educativos cerca a los lugares donde la gente vive. Hospitales, notarías, centros comerciales, colegios, y que la gente se articule en dinámicas laborales cerca a donde vive. Si usted disminuye el número de viajes, el impacto en la huella de carbono es gigantesca. Entonces, esos son como los retos que tenemos a futuro. Bueno, muchas gracias. Yo quería concluir nuestro ciclo de entrevistas en Alta Gerencia sobre un tema que compete mucho a nuestros temas de la especialización. Quisiera que, por favor, Julián nos hablara un poco sobre la relación que puede haber y el efecto que puede darse hacia futuro en temas de emprendimiento y movilidad. Bueno, pues, mire, hay una crisis de movilidad en Bogotá-Santiago y esa crisis pues tiene que ser aprovechada por los diferentes sectores de negocios. Hoy tenemos un emprendimiento que ha sido muy exitoso en la ciudad de Bogotá, que es el tema de Go Scooter. De un momento a otro, en noviembre de 2018, se inauguró Go Scooter y ahora ya tenemos más de 100 patinetas rodando en diferentes zonas del norte de Bogotá, patinetas eléctricas, como una forma alternativa de movilidad y que definitivamente le genera unos ingresos a un sector específico. Entonces, hemos hablado de los diferentes problemas que hay en materia de movilidad. El reto de los estudiantes de la especialización en alta gerencia es hay unos problemas en movilidad, cuáles son sus desafíos en materia de negocio para suplir las necesidades que está generando el mercado a partir de nuevas propuestas y nuevos modelos de negocio. Ahí está planteado un escenario y, por supuesto, es un escenario en el cual los emprendedores tienen grandes posibilidades de entrar a proponer y entrar a traer nuevas y nuevas formas que mejoren la movilidad para la gente en Bogotá. Bueno, muchas gracias, doctor Julián. En nombre de la Universidad Militar Nueva Granada, la Facultad de Estudios a Distancia, queremos agradecerle su participación en este webinar que es de gran importancia para nuestra comunidad académica y administrativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, por la invitación. Gracias a los estudiantes de la especialización en alta gerencia, a toda la comunidad de la Universidad Militar Nueva Granada. Siempre he complacido venir a visitarlos y acá estaremos visitándolos nuevamente. Gracias, Santiago. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!